Hoy confeccionaremos un hermoso conjunto para niñas de 2 años Y para iniciar acá tenemos el patrón Primeramente ubicamos un plego de papel, trazamos los márgenes, línea horizontal y línea vertical En la unión de estas dos líneas o márgenes vamos a colocar nuestro punto de partida De este punto en la parte superior vamos a colocar nuestra cinta métrica o regla y medimos 11 centímetros Colocando un punto por acá Luego desde el punto inicial medimos 6 centímetros y colocamos un punto por acá De este punto bajamos 1 centímetro colocando otro punto y unimos estos dos con línea recta para obtener el declive de hombros Desde el punto inicial bajamos 2.5 centímetros colocando un punto y trazamos una línea curva uniendo estos dos puntos para obtener el escote de la parte trasera Desde el punto inicial bajamos 12 centímetros colocando un punto y trazamos línea curva para obtener el escote de la parte delantera Escote trasero, declive de hombros Y desde el punto inicial vamos a bajar el largo total 27 centímetros colocando un punto De este punto hacia adentro medimos 15 centímetros colocando un punto y trazamos línea recta Luego de este punto vamos a subir 15 centímetros más colocando un punto y trazamos línea recta De este punto vamos a unirlo con este del declive de hombro obteniendo así la sisa De este punto número 12 bajamos 4 centímetros colocando un punto y vamos a trazar esta línea Con esta misma figura De esta manera vamos a obtener parte delantera y parte trasera Esto es parte delantera con este escote y la parte trasera lleva el doblez de la tela por acá Vamos a cortar la cuarta parte de las medidas Continuando con el margen superior trazamos línea vertical para colocar acá la unión de las dos líneas Y realizar el patrón de la parte inferior Colocamos un punto por acá, hacia adentro medimos 2.5 centímetros y colocamos un punto por acá De este punto en la parte superior medimos 17 centímetros, colocamos un punto Y desde el punto inicial bajamos 21 centímetros colocando un punto por acá Unimos estos dos puntos con línea curva para obtener el tiro del short Y de este punto continuamos con la línea curva hacia afuera, medimos 3 centímetros Uniendo esta curva De este punto bajamos 7 centímetros colocando un punto por acá Luego, hacia adentro medimos 1 centímetro colocando un punto Trazamos línea recta uniendo estos dos puntos para obtener la parte baja de la parte delantera Unimos estos dos puntos Luego de este punto hacia afuera medimos 2 centímetros colocando un punto Y unimos los puntos con línea recta Obteniendo este aumento para la parte trasera Luego de este punto hacia adentro vamos a medir 18 centímetros colocando un punto y trazando línea recta Hacia arriba unimos los puntos también con línea recta Esto va a ser el lateral del short Vamos a obtener ambas partes, trasera y delantera Estamos trabajando con la cuarta parte de las medidas Y tenemos la tela previamente cortada Un hermoso color morado ajito o lila Acá está Tenemos ambas partes, trasera y delantera Con el aumento para la parte trasera Tenemos el doblez de la tela hacia el lateral Y para la parte superior tenemos una hermosa tela en algodón Super suave, stretch Con animal print, color o tonos morados Acá está, parte trasera o el doblez de la tela Cortada exactamente igual que el patrón Y la parte delantera acá la tenemos Tiene este escote Es un modelo muy bonito para niñas Muy fresco, muy de verano Vamos a iniciar uniendo las piezas de la parte inferior del short Retiramos el patrón Y vamos a colocar las partes principales de cara Hacia adentro para realizar costura por la curva Por acá, costura recta y overlock Vamos a realizar esa costura Muy bien, hemos realizado las costuras por acá Por la curva Costura recta, dejando un centímetro Y acompañamos con overlock O en su defecto podemos también realizarle un zig zag Realizada esta costura Vamos a realizar una pequeña marca acá Justo a la mitad Para identificar la mitad Volteamos Y vamos a realizar la costura por la entrepierna Por acá Vamos a realizar costura recta también Y overlock Muy bien, hemos realizado la costura De esta manera unimos la parte inferior Ahora vamos a realizar un overlock Tanto en la parte inferior Como en la parte superior Luego de realizar esa costura en overlock Vamos a realizar un doblez Para realizar el ruedo Muy bien, hemos realizado la costura en overlock En la parte superior También realizamos el doblez Un centímetro Luego otro centímetro Y realizamos costura recta Por todo el contorno A manera de ruedo El paso siguiente Es colocarle Una banda elástica En la parte superior Acá la tenemos Es una elástica un poco gruesa Tiene 3 centímetros De ancho Y el largo que vamos a utilizar Es de 40 centímetros Vamos a unir los extremos Formando un aro Pasando costura por acá Para luego ubicarlo en la parte superior Muy bien Ya unimos la costura La elástica con costura doble Quise decir La colocamos justo en la parte trasera Y vamos a abrazar la elástica Así Abrazamos Y vamos a realizar costura Por todo el contorno Sin pisar la elástica Hemos realizado la costura Fíjense como quedan estos hermosos ruches Al colocar La tela justo al ladito De la elástica Realizando esta costura Para obtener estos ruches Muy bien Así nos queda la parte superior En la parte inferior Recuerden planchar Para obtener mejores resultados Vamos a colocar Vamos a colocar Acá esta es la parte delantera Vamos a colocar un detalle Por acá Acá está Vamos a utilizar Este encaje Podemos utilizar el encaje De nuestra preferencia Hay gran variedad Hay gran variedad De modelos Vamos a doblar Un centímetro Hacia adentro Pasamos costura Hasta llegar al otro extremo Muy bien Hemos realizado la costura Colocando este detalle Para la parte delantera En ambos lados Fíjense Qué bonito Por si fuera poco Acá planchamos Para realizar el filo De los lados Vamos a colocar Un detalle más Acá está Un lindo lazo Justo al centro Vamos a Fijarlo Con hilo y aguja Vamos a realizar Unas pequeñas puntadas Para fijar este lazo También podemos realizarlo De esta manera Muy bien Colocamos El lazo Acá está Justo al centro Fíjense Qué precioso Y qué tierno Queda este short El cual Va en combinación Con el hermoso top Que vamos a poner Manos a la obra Y por acá lo tenemos Tenemos ya la tela Previamente cortada Guiándonos Del patrón Para iniciar Vamos a realizar Costura Por hombros Vamos a colocar Parte trasera Y parte delantera Juntas Y vamos a realizar Costura recta Dejando un centímetro Acompañado De overlo Por hombros Hemos realizado Hemos realizado la costura De esta manera Unimos parte trasera Con la parte delantera Fíjense cómo queda Esta costura muy bonita Desde la parte principal Ahora vamos a colocar Un refuerzo En las mangas Para ello cortamos Esta franja de tela Mide dos centímetros De ancho Y es bastante larga Lo vamos a utilizar Para realizar Los refuerzos Tanto del cuello Como de la sisa Dejando un centímetro Desde la parte interna Vamos a realizar Vamos a realizar la primera costura Y volvemos a pasar Costura recta Fíjense qué bonito Queda Ahora vamos a cerrar Laterales Lo colocamos de esta manera Vamos a realizar Costura recta Acompañado de overlock Por ambos laterales Vamos a realizar Esas costuras También vamos a realizar Un overlock Por todo el borde De la parte inferior Para luego realizar Un doble de un centímetro Por todo el contorno Hemos realizado La costura de laterales Costura recta Y overlock Fíjense qué bonito Queda Esto es parte interna También realizamos El ruedo Para ello realizamos Costura en overlock Podemos realizar También zig zag Por todo el orillo Luego doblamos Un centímetro Y pasamos Costura recta Fíjense qué bonito Quedando Ahora vamos a colocar Un detalle Hermoso Justo en la parte Del centro Para ello vamos a ubicar Una franja de tela La convertimos En una funda De esta manera Pasamos costura Volteamos Y nos queda así Un rectángulo Para colocarlo Justo al centro En forma de lazo Vamos a ubicar Un rectazo de tela Acá tenemos este Y este tiene medida De 5 por 8 Doblamos a la mitad Y lo vamos a Colocar justo al centro Luego de fijar El lazo Para abrazar Y ocultar El hilo Vamos a realizar Esas costuras Muy bien Hemos realizado La costura Acá está Colocamos este hermoso Lazo justo al centro De este top Para niña Realizamos costura Máquina Así Ahora vamos a voltear Para que las costuras Nos queden En la parte interna Muy bien Vamos a ir volteando Hacia la parte principal Fíjense que hermoso Que bonito Este lazo Va justo al centro De la parte delantera Del top Este es un top Estampado Con tela En animal print Super suave En algodón Para las más pequeñitas De la casa Y este top No está solo Va acompañado Del hermoso Short Que hemos realizado Al inicio De este proyecto Acá lo tenemos Fíjense Que linda Combinación Un outfit Super fresco De verano Para las más chiquititas De la casa Si les ha gustado Este proyecto No dejen de compartir Regalarnos sus comentarios Y hasta el próximo video